Llegó la mujer del futuro. Aquí llegó. Aquí está. Vamos a hacer ese gran salto cuántico espiritual. Bueno, quisiera empezar diferente. Quisiera, quisiera, quisiera empezar diferente. Hola, ¿cómo estás, Luisa? Aquí estoy en vivo. Aquí estoy. Por favor, por favor. Aquí estoy. Bueno, quisiera, quisiera empezar diferente. Vamos a darle un gran salto cuántico espiritual a nuestra vida. ¿Cuándo uno da un gran salto cuántico espiritual? Cuando toma la decisión. ¿Cuándo tomas la determinación? Hoy. Hoy es el futuro. Hoy es el día que nosotros vamos a tomar la determinación de hacer ese salto cuántico. Hoy vamos a tomar la decisión. Hoy lo vamos a hacer. ¿Quién quiere hacer conmigo ese salto cuántico? Yo quiero hacer ese salto cuántico. Es cuando tomas la determinación de reconocerte en sí. Quiero aprender a reconocerme. Quiero aprender a estar integrada tanto en tiempo como en espacio. Observándote con una imagen clara de lo que quieres llegar a ser. El único propósito es admitir que eres un ser divino, pero que se te olvidó. Tú eres un ser divino. Marta, no sé cómo decirte que tú eres un ser divino. Ana María, yo no sé cómo decirte que tú eres un ser divino. María Imelda, yo no sé cómo decirte que tú eres un ser divino. Eres un ser divino. ¿Cómo te lo digo? No, es que por ahí me estaban diciendo que ayer me estaban diciendo por aquí estas mujeres que son y que tienen incapacidad mental. Usted no tiene incapacidad mental, mi amor. No, señora. Para descubrir ese ser divino que mora en ti, debes de estar enfocada. 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 Tienes que estar confiando, creyendo. Mire, es que nosotros tenemos que estar enfocadas en que esa mujer del futuro es la mujer que tengo en mis sueños, es la mujer que tengo en mi ideal, es una mujer con dinero, es una mujer feliz, es una mujer que toma excelentes decisiones, es una mujer con determinación, una mujer que sabe lo que quiere y que es que yo me imagino, a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo se imagina a la mujer del futuro. Yo voy a cerrar mis ojos y cómo me imagino yo a esa mujer. Luisa, usted puede cerrar sus ojos y cómo se imagina a esa mujer. Vea, yo me imagino una casa que tiene unas escaleras así como en caracol, así. Así me imagino, una entrada acá y otra entrada acá, cruzadas como el ADN. ¡Ay, qué emoción! Me imagino que yo estoy en el centro, allá parada, así como en una urna, así en esta posición. Y brillante, con un vestido blanco o como color perla. Mi casa es un piso base, no, también es color perla, me gusta el color perla. No es blanco blanco, pero tampoco es base base, es como un color hueso, digámoslo así. Y brillante, ¿qué es más? Uno se mira en el espejo. Esa mujer, ¿cómo es esa mujer, Luisa? A ver, vamos a hacer el ejercicio. Es una mujer que se valora, es una mujer que se respeta, es una mujer que tiene determinación, es una mujer que tiene decisión, es una mujer enfocada, es una mujer que sabe lo que quiere, es una mujer con determinación, es una mujer que... Mire, es que es una mujer, oígame, es en serio, es en serio, que es que ser mujer y asumir la responsabilidad de todo lo que te acontece en tu vida, sin señalar a nadie, sin decirle a nadie, es que por usted yo me puse como una loca, por usted se me sale la... No, por el jefe, por... No, 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 yo no le voy a dar el control a mi vida, yo me voy a hacer cargo de mi vida y voy a generar una energía y voy a generar un campo vibratorio donde para que usted pase de este campo se necesita mucho. Esto es un campo vibratorio donde se genera una energía, donde están, como decíamos nosotros en el evento pasado, donde estamos en las frecuencias celestiales. Cuando usted está en las frecuencias celestiales, mi amor, usted genera... Es como... Yo lo siento así, es como que en esta energía, en este campo vibratorio, que es todo este espacio, cuando yo hago así, todo este espacio, aquí, la que manda soy yo, mi amor, y la que toma las decisiones soy yo, y la que tiene la determinación soy yo. Y solamente dependo, como decía mi mamá en un escrito que decía, la dignidad no me la da nadie, la dignidad me la dio Dios. Y cuando yo estoy en las frecuencias vibracionales y las frecuencias celestiales, en esa vibración, es que yo necesito estar todos los días. ¿Me levanto en la vibración alta? No, no me levanto en frecuencias altas. Me levanto cansada, me levanto sin ánimos, me levanto sin fuerza, me levanto sin energía. Pero ¿sabe qué? Hoy es mi decisión asumir la responsabilidad creyendo. Muchachas, es que, vuelvo e insisto, tenemos que estar enfocadas en qué es lo que yo quiero. ¿Dónde estoy? Enfoque, donde tú pones tu enfoque, tú pones tu atención y donde tú pones tu atención, tú pones tu energía y donde tú pones tu energía, tú crees. Y tienes que creer en esa mujer que es una mujer determinada, es una mujer que toma decisiones, es una mujer que asume la responsabilidad de su vida. Es una mujer, tan bacana esa mujer, que yo también estoy asumiendo la responsabilidad. Cambiar la frecuencia me permite subir la vibración y la energía de mi entorno. Exactamente, si usted aprende a entender cómo es que funcionan las frecuencias. Deme un segundito. que es que la mujer del futuro está asumiendo la responsabilidad de su vida. Eso es lo que hace la mujer del futuro. La mujer del futuro asume la responsabilidad de su vida. Entonces, muchachas, ¿cómo debemos de estar? A ver, ¿cómo debemos de estar nosotras las mujeres? Bueno, nosotras las mujeres debemos de estar enfocadas. ¿Qué es una mujer enfocada? Vamos a tenernos que decir todos los días no pierda el enfoque. Venga, mire, mire para acá, mire para este lado donde está la mujer de sus sueños, donde está Dios, donde está el Espíritu Santo, donde está su yo cuántico. Venga para acá. ¿Qué se va a hacer por allá? Que la despeinan, la revuelven con los cerdos, me la ensucian. Marta, venga para acá. Venga la María, ¿qué se va a hacer por allá? Vea cómo vino despeinada. La despeinan, la tiran en el chiquero, la revuelven y la cogen del pelo y la zarandean, le rompen el vestido, la despeinan. Yo las mando peinaditas, arregladitas todos los días por la mañana y vienen todas con... Vienen con ese vestido roto. ¿Qué hace una mujer con dignidad, que la dignidad la da Dios, tirada en un chiquero, permitiendo abuso? Hay abuso verbal, hay abuso de gestos, hay abuso de actitudes. ¿Qué hace usted permitiendo tantas cosas? Pero es que usted tiene que mantenerse enfocada y subir el campo vibratorio. Cuando yo les hablo de esa mujer en esas escalas, yo no sé, yo cierro los ojos y yo la puedo ver. Yo puedo ver y yo sé, y yo veo unas escaleras que son así como la escalera del ADN, así como esta escalera. veo una a este lado y veo la otra a este otro lado. Yo las veo, yo veo una escalera en ese en ese cruce así, una así y la otra acá. Y yo estoy parada aquí en la mitad, en una urna con un espíritu. Yo asumo la responsabilidad de mi vida. Exactamente, muchachas, es una responsabilidad que es que, es que, usted me va a gritar a mí, qué pena me da, pero yo no lo permito. ¿Por qué? Porque es que donde él grita, yo no bajo. Donde él abusa físicamente, yo no bajo. Porque es mi responsabilidad y para que entren donde mí se tienen que bañar, peinar, vestir, arreglar, venísen perfumaditos porque a mi casa no van a entrar con los pies sucios. A mi casa no van a entrar en... Es como, muchachas, vea, vamos a ver, es que mi cerebro aprende por metáforas y mi cerebro aprende como es con ejemplos. Imagínense una mansión con un piso color hueso brillante que casi es un espejo. Yo allá parada con un vestido divino, precioso, me gusta mucho el color hueso, no blanco del todo, sino un color divino blanco, color perla, color hueso, y unas escaleras así como les digo en este, en este, así como este ADN en este caracol, así, y otras acá y yo aquí parada con una, con una vibración, con una frecuencia de, de, de responsabilidad y afuera hay alguien tocando la puerta sucio, enlodado, como un marrano que se volcó, se revolcó con los marranos por la noche, por allá, se fue, se perdió. ¿Usted cree que yo lo voy a dejar entrar a mi casa? Y eso no es orgullo, mi amor, eso es dignidad. En la casa de Dios, ¿quién entra a la casa de Dios? Oigan, oígame, ¿quién entra a la casa de Dios? Si yo soy el templo de Dios, si yo soy la casa de Dios, si yo soy el templo del Espíritu Santo, si yo estoy en una vibración alta, donde yo me valoro, donde yo me quiero, donde yo me respeto, ¿qué hago dejando entrar a mi casa una persona que se acaba de enlodar, que acaba de, de, que está en una baja frecuencia? No, señora, eso no es asumir la responsabilidad de su vida, eso es dejar que otros asuman la responsabilidad por mí, y qué pena me da, pero aquí en mi casa mando yo, y esta es mi casa, esta es mi casa, esta es mi casa, este es mi cuerpo, y en mi cuerpo, y esto es un templo sagrado, es que esto, es que esto es, por eso, cuando decíamos nosotros, en mi mora un ser divino, en mi mora un ser hermoso, pero yo lo tengo que ver, y yo lo tengo que sentir, y yo tengo que mantenerme en ese centro, en esa energía, en esa frecuencia, para que cuando entren donde mí, no van a entrar, ¿cómo van a entrar a mi casa que está limpia, divina, brillante, que te puedes mirar en el espejo, agachas la cabeza y te ves, y que todos son espejos, es que yo lo estoy viendo, va a entrar así, gritándome, enlodado, va tratándome, no, qué pena me da, pero, espérate un momentico, la transformación de mi energía crea acciones, exactamente, exactamente, la transformación de mi energía crea acciones, es que la energía donde tú estás, en esa frecuencia, tú eres la responsable de tu energía, de tu vida, y cualquier acción que tú hagas tiene una consecuencia, qué pena, pero, acá en la casa, ¿cómo vas a entrar sucio, enlodado, acabaste de pelear, tenés sangre, o sea, ¿cómo vas a entrar? Y eso no quiere decir que yo soy creída, eso no quiere decir que es que yo ya se me subió a no sé qué, eso no quiere decir que es que yo soy una mujer, no, 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 eso quiere decir que yo me hago responsable de mi vida, que yo soy consciente de mis actos, y que a mi casa no entras de esa manera, tienes que bañarte, tienes que vestirte, y tienes que ser digno de entrar a mi casa, porque una palabra tuya bastará para sanarme, yo no soy digno de que entres en mi casa, porque una palabra tuya bastará para, está bonito, está bonita esa, bueno, entonces, vamos a continuar, vamos a continuar, mantengo que mantenerme, pero usted tiene que mantenerse enfocada, la fe es la que hace posible que se cumpla el plan de Dios, exactamente, porque la fe está aquí en ese plan divino de Dios, y el plan divino de Dios está en la inteligencia, está en la sabiduría, está en el conocimiento, el plan divino de Dios está en la mente de Dios, entonces, cuando yo soy capaz de subir a la mente de Dios, y estar ubicada en ese sitio que te estoy diciendo, que si te lo imaginas, es porque si existe, y existe en tu mente, y existe esas escaleras, y existe ese lugar sagrado donde estás, ahí no puede entrar cualquiera, no señora, pero esa mujer, esa mujer tiene que tener esa decisión, y usted tiene que estar enfocada, no se le olvide, ¿cómo tiene que estar? enfocada, ¿cómo más tiene que estar? confiada, ¿cómo más tiene que estar? creyendo, usted tiene que creer, si usted, si usted no se siente así, si usted se siente enlodada, sucia, ¿cómo fue que pusieron por aquí que me dio risa? con discapacidad mental, si tiene rabia, si tiene angustia, si tiene depresión, usted está en la baja frecuencia, y está enlodada, y está sucia, y está despeinada, y ya no tiene ni chulitos, y ya los zapatos se le perdieron, y anda pero ya por allá desgreñada, ¡qué pecado! ¡ay, a mí me va a empezar! ¡vengan para acá! ¡vamos a llamar a esas mujeres! ¡venga mi amor! ¿quién la mandó? ¿quién? ¿cómo se fue por allá? vea cómo la despeinaron, vea cómo me la volvieron, ¡venga Marta, yo la arreglo! ¡venga Ana María, yo la arreglo! ¡venga Luisa, yo la arreglo! ¡venga yo la peino! ¡muchachas, vengan! ¡vengan que yo las voy a arreglar! ¡yo las voy a peinar! ¡pero cómo se me fue por allá! ¡vea cómo se volvió! Ana María, ¿usted qué tiene niñas? ¡ay, qué pecado! ¡ay, qué pecado! ¡ay, qué pecado! ¡esperen un momentito, que es que estoy haciendo algo aquí! ¡ay, qué pecado estas muchachas! espérenme un momentico, que es que estoy de ama de casa, estoy cocinando, me encanta, bueno, entonces, vamos a mirar, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¡ay, a mí me ha dado una risa con Luisa! Luisa, me encanta, porque Luisa me sigue con la mente, con la imaginación, ok, bueno, a ver, yo necesito que trabajemos este tercer ojo, yo necesito que sepamos, y estemos conscientes, de que nosotras a veces, nos vamos de ese sitio divino, precioso, y ese vestido blanco, muchachas, ustedes, si ustedes lo imaginaron, Luisa me, ya Luisa me dice, yo tenía el vestido roto, los zapatos sucios, ¡ay, tan linda, yo te amo! ok, y Luisa, y Ana María dice, el desenfoque de la semana pasada, me dejó bien despelucada, ok, Ana María tiene niñas, y sabes, tienen niños pequeños, y sabes de lo que yo te estoy hablando, es como cuando el niño pequeño, se va para la calle, o lo deja jugar un ratico, y vienen sucios, se comen el chocolate, y se dejan la cara sucia, el pelo se les alborota, se vienen despelucadas, y uno llega y las viste, las baña, las peina, las arregla, les pone el maquillaje, y cuando menos piensa, se perdió la muchachita, pero esa es la vida, esa es la vida, la vida es así, a veces nos bajamos del trono, a veces se nos olvida que somos seres divinos, a veces se nos olvida, muchachos, y eso no es orgullo, muchachos, y eso no es que se cree la muy muy, no mi amor, no mi amor, no, no, si usted fue capaz, de imaginarse, si usted fue capaz, de estar enfocada, si usted es capaz, de cerrar sus ojos, y de ver a esa mujer, allá en esas escaleras, es que yo la quiero, yo les quiero dibujar las escaleras, es esto, esta escalera, a un lado, y esta al otro lado, y yo aquí parada, es un tipo de escalera, así en caracol, y yo aquí, y es una luz resplandeciente, y es un vestido color hueso divino, porque me gusta el color hueso, si usted se puede ver, y si usted se puede imaginar, y usted se imagina, y cierra los ojos, y es una mansión, con uno, yo tengo espejos, en esa mansión, porque me gustan los espejos, me encantan los espejos, que por donde yo me mira, vea espejos divinos, preciosos, a mí me gustan los espejos, y una mujer linda, quien entra a mi casa, cualquiera no entra a mi casa, el que va a entrar a mi casa, se va a bañar, se va a vestir, se va a peinar, me va a hablar clarito, me va a hablar bajito, a mí no me van a gritar, usted me trata bien, pero no porque él me tenga que tratar bien, sino porque es que yo me lo merezco, que es diferente, es que usted me tiene que valorar, no mi amor, es que usted no se tiene que bajar de ahí, ¿qué le va a decir? Imagínese usted bajándose de ese pedestal, yendo al cochinero, apenas usted se baje, y abra la puerta, y le hable a él allá, y le dice, usted aquí no entra, ya usted perdió, porque usted se bajó, Marimelda, entonces, ¿cómo hacemos? Es una energía, es una vibración, usted la tiene que subir, usted se tiene que imaginar, con ese vestido, lindo, hermoso, Marimelda, pero entonces, no tengo que salir a abrir la puerta, porque cuando usted sale a abrir la puerta, como hay tanta violencia allá afuera, como hay tanta agresividad allá afuera, y todos esos marranos están peleando allá, y están enlodados, eso es una película que yo les estoy, o sea, yo les estoy invitando, a que ustedes tengan la imaginación, y puedan empeicularse conmigo, entonces allá afuera de esa mansión, está eso lleno de lodo, porque tú lograste salir, es que entienda, que usted ha hecho un trabajo, entienda, que usted ha hecho una labor, usted ya encontró su mansión, y cada ser humano tiene que encontrar su mansión, cada ser humano tiene que encontrar ese sitio especial, y cualquiera no puede entrar, entonces el otro tendría que trabajar esa misma energía, y esa misma vibración, para poder que el otro también te entienda, pero no puedes salir allá, porque te revuelcan, la energía es tan fuerte, que usted medio abre la puerta, y la tira, es muy fuerte muchachas, por eso es que se les hace tan difícil, volver a recuperar otra vez la energía, usted sabe, muchachas, usted que es mamá, usted sabe que cuando el niño sale a la calle, y se va y juegan, y se vuelven nada, y se ensucian, usted cuando él sale, usted no lo deja tampoco que le haga lo que quiera, no, así somos nosotras, nosotras tenemos una energía, que si nos descuidamos, esa energía se pierde, y no podemos bajarnos de ese pedestal, y si nos toca quedarnos en cuarentena, pues nos quedamos en cuarentena, mi amor, y si me toca regañarla, pues me va a tocar regañarla, entonces, pero si hicieron el ejercicio, si saben de qué le estoy hablando, porque a veces el problema es que de pronto no pueden entender el idioma como yo lo estoy expresando, y les queda muy complicado, pero por eso vamos a ir trabajando ese gran salto cuántico espiritual, entonces vamos a cerrar aquí con lo siguiente, todos los días hay una necesidad de salirse, de ir a ver qué es lo que está pasando allá afuera, porque es que aquí tan divina, tan preciosa, nos cansamos, tanta rectitud a veces nos cansa, tanto ser bueno también nos cansa, y a veces los niños quieren salir, y decir, ay mami déjeme ir, yo me enlodo un ratito, y yo vuelvo listo mami, sí, y yo venga pues Luisa, a ver, vamos a peinar a Luisa, vamos a peinar a Ana María, la voy a arreglar, le voy a poner el vestido, la voy a poner, la voy a poner bien linda, mire como que hermosa, que es esa muñeca tan linda, todos los días tenemos que arreglar esa niña interna que nosotros tenemos, todos los días la tenemos que poner en ese pedestal, todos los días, hoy es el futuro, 8 de abril, día número 11 del reto de 45 días, Marimelda, y esto cuando tiene fin, cuando usted, yo creo que ni muerta, porque muerta, no sé qué cosas, todos los días, ¿por qué? porque hay una necesidad humana, hay una necesidad, que hace que nosotros nos salgamos, es como un niño pequeño, Ana María, usted que tiene niños, el niño, la niña suña, usted la arregla, la viste, la pone bonita, y a los 10 minutos ya está sucia, es una necesidad humana, es normal, ¿qué es lo que pasa? que nos tenemos que vestir, arreglar todos los días, eso es lo que pasa, que nos tenemos que arreglar, vestir todos los días, ¿cómo que tenemos que hacer? que todos los días tenemos que acordarnos que nosotros mora un ser divino, que tenemos que mantenernos enfocadas, enfocada, hay verdad que yo me tengo que arreglar, me tengo que bañar, me tengo que vestir, y voy al puesto, ahora, y Marimel, no, si puede, después entrar amiguitos a la casa, y que los amiguitos se bañen y jueguen, o uno sale, puede, puede, puede haber un ambiente, por ejemplo, nosotras, en este momento, encontramos unas amiguitas, por ejemplo, yo tengo una amiguita que se llama Luisa, yo tengo una amiguita que se llama Ana María, yo tengo una amiguita que se llama Adriana, yo tengo una amiguita que se llama Marta, aunque Marta, digámoslo, a veces, a veces Marta está muy loquita, y Marta es muy necia, y entonces, vamos aprendiendo, y yo las puedo dejar entrar a mi casa, porque ustedes ya son unas niñas, que ya se bañan, se arreglan, y se peinan, y mire que sí, vamos encontrando amigas, que tienen el mismo nivel de energía, y vamos encontrando amigas, que dicen, ay no, vamos para la casa de María Imelda, entonces, nos tenemos que arreglar, bañar y peinar, así como cuando hay una fiesta, que a uno le dicen, va a haber una fiesta, y uno dice, oh sí, me voy a arreglar, y qué ropa me pongo, y voy a ir a la peluquería, y me voy a echar perfume, y me voy a poner un vestido, porque voy para la casa de María Imelda, cada vez, que esté cuidando, y arreglando a los niños, me voy a recordar, cómo es, que me tengo que cuidar, exactamente, así Ana María, así como tú cuidas a tu niñas, y a tu niño, y lo bañas, y lo peinas, y le pones cremita, y le das como ese toquecito, de tan lindo mi niño, y lo amas, y lo quieres, y lo abrazas, y lo arreglas, así mismo, nos tenemos que arreglar nosotras, es más, por la mañana, les doy un tip, por la mañana, pues yo, personalmente, no sé si a ustedes les pasa, yo me levanto, con mucho desánimo, yo me levanto, muy cansada, y yo me levanto, a veces, que no me provoca hacer nada, pero, estoy aprendiendo, a manejar, no a controlar, no, yo estoy aprendiendo, a entender, mi naturaleza, estoy aprendiendo, a entender, mis debilidades, estoy aprendiendo, a entender, que yo, tengo, dentro de mi ADN, un programa, de no aceptación, tengo, un programa, de depresión, y tengo, un programa, de desánimo, de que me faltan fuerzas, pero también, he aprendido, cómo, hacer, para yo, llevar a esa niña, a otro nivel, entonces, háblele bonito, ay, cómo amaneció, esa muñeca, esa muñeca, amaneció muy cansada, qué pecaíto, tan linda, a ver, qué es lo que a ella, más le gusta, a ella le encanta, ir a la piscina, muchachas, busquen, qué es lo que a ustedes, más les gusta, les gusta, hola, cómo estás, Jesús, qué gusto saludarte, aquí, con estas niñas, dándonos tips, para, hacer que un día, sea, y subir la energía, a veces nos levantamos, y no nos levantamos, allá vestidas, arregladas, y peinadas, no, nos levantamos, casi en el chiquero, casi, casi, afuera, enlodadas, cansadas, porque puede ser, que en la noche, no sé qué pasó, pero nos pegamos, una revolcada, entonces, vamos a hablarle, a esa niña, y vamos a decirle, ay, cómo he bañido, esa muñeca hermosa, venga, yo la peino, mire cómo está de sucia, dónde se fue anoche, mire cómo me la dejaron, toda despeinada, vamos a bañarla, vamos a arreglarla, vamos a peinarla, vamos a echarle perfume, vamos a ponerla así, y, imagínense, esta escalera, y esta otra escalera, y pongan la niña acá, muchachas, ese ejercicio, les hace subir, la energía, este, este ejercicio, les hace, subir, a la frecuencia celestial, y no, y ustedes, en esa frecuencia, van a encontrar, personas, así como nosotras, así como, a mi casa, no entra cualquiera, a mi casa, si usted va a venir, a mi casa, viene bañada, viene vestida, viene arreglada, a mi casa, no entra cualquiera, y me grita, no, en estos días, le llamé la policía, a una persona, que me gritó, quieren el chisme, quieren que les cuente, ¿quieren el chisme? Vean, imagínense, que, me divierte, imagínense, que, estaba, una persona, me gritó, sí, sí, cuenta el chisme, una persona, me gritó, estaba muy alterada, me gritó, muy feo, y yo le dije, excuse me, no, yo no puedo hacer eso, y era una morena, you have to come back, no, y se me, y así, toda grande, y yo la miré, y yo decía, oh my God, esta señora tan grande, tan, o sea, grande, morena, y en una actitud así de, you have to come back, no, entonces, yo le dije, you have to come, you have to, you have to, um, ay, como era que era en inglés, you have to change, you have to change, de adres, y así, así, y yo dije, yo no voy a gritarle, dentro de tu casa, en el carro, fue en mi carro, entonces, eh, yo le dije, yo no le voy a gritar, no, yo no voy a gritar, ni tengo por qué ponerme a la altura de ella, porque cuando nosotros gritamos, cuando nosotros peleamos, cuando nosotros nos salimos de nuestro centro, le damos el poder al otro, y qué pena me da, pero no es así, entonces, yo tengo que mantenerme, en el centro, allá en ese sitio divino, precioso, y hermoso, o sea, si yo estoy en ese sitio, qué fue lo que pasó, que cuando, yo me di cuenta, que cuando uno se sale de ese sitio, y yo ya, yo, mi energía estaba abajo, como así, Maribel, o sea, que uno se baja la energía, claro, muchachas, mire, vean, si ustedes aprenden, a manejar la energía, ella, era que yo, me había bajado, de ese pedestal, de esa energía celestial, y yo me había bajado, y estaba en una energía, en un, en una frecuencia baja, porque esa morena, apareció, en ese momento, es, era que yo estaba, en una frecuencia baja, pero entonces, yo dije, oh my God, pero, peor si yo, me pongo a pelear, peor si yo, me pongo a igualarme, y esa señora tan grande, me puede, me puede, violentar, entonces, yo le dije, you have to change the address, no, voy a cambiar, no, you have to change the address, entonces, yo ahí mismo, llegué, y cogí el teléfono, I call the police, hi, how are you, yes, I have the problem, yes, y llamé a la policía, puse el reporte, y la policía, llegó, y la policía, y la policía, y la policía, claro, pero el problema, Luisa, es que yo ya había, yo ya me había bajado de energía, por eso, hay que tener mucho cuidado, todos los días, antes de salir de la casa, muchachas, o con su esposo, o con su hijo, o con el perro, muchachas, mucho cuidado, que uno se baja, y se sale de la energía, en un momentico, y cuando usted se baja de energía, cuando usted pelea con su esposo, cuando usted pelea con su familia, o cuando usted está con la energía mala, usted sale y encuentra personas que la gritan, encuentra personas que la maltratan, encuentra personas que son de mal gusto, y es porque yo tenía la energía muy baja, entonces, con la policía, llamé la policía, la muchacha no me volvió a gritar, y ya no pasó nada, o sea, ya quedamos, digamos, quedamos bien, pero llamé la policía, también me pasó con la inquilina, que yo dije, no, yo no me voy a poner a pelear con ella, mejor me voy para la corte, claro, no perdí mi dignidad, claro, porque entonces, imagínate, yo, cómo me iba a poner a pelear, es que no se trata de pelear, muchachas, o sea, tener dignidad, la dignidad viene de Dios, y cuando hay guerras espirituales, acuérdense que la guerra que nosotros tenemos, es una guerra espiritual, y es eso, esos son espíritus de violencia, son espíritus sucios, que si yo permito, vuelven y se apoderan de mi energía, entonces, ¿qué tengo que hacer? Establecer, ya ayer renté otra vez la casa, y le dije, mire, la renta se paga el primero de cada mes, si usted no me paga a mí la renta, por tardar el cuatro, el cinco está en corte, no hay que hablar conmigo, usted no me tiene que decir, señora María, se me enfermó el perrito, pelé con mi esposo, mi esposo tiene problemas, eso a mí, de verdad, se cuadra por corte, y sin la persona conocerla, yo ya le entregué el contrato, y se lo firmé, y le dije, si el cinco, usted no me paga la renta, usted ya está en corte, le llega un documento de corte, se ponen reglas, se establecen responsabilidades, si usted se monta en mi carro, usted a mí no me grita en mi carro, qué pena me da, pero no lo acepto, no, yo no lo acepto, ¿cómo me va a gritar usted a mí en mi carro? o sea, ¿qué le pasa? ¿cómo me va a gritar usted a mí en mi casa? ¿qué le pasa? no, 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 o sea, pero entonces, es una energía, es una vibración, entonces, ¿cómo arreglé yo el problema? antes de salir de mi casa, me doy cuenta, cuál es el nivel de energía, yo ya distinguí, cuál es el nivel de energía, que yo tengo que estar, para no encontrar personas que me gritan, para no encontrar personas que me maltratan, y para andar en las, en los huestes celestiales, hay unas frecuencias celestiales, muchachas, donde todas las espíritus, que yo me encuentro, son espíritus de alegría, son espíritus de, hola, ¿cómo estás? hola, bien, ¿y tú? muchas gracias, thank you very much, ah, how are you? yes, ok, y es uno como que va por una frecuencia, donde todo es bello, y todo es hermoso, entonces, es muy importante, que ustedes, mantengan esa frecuencia, bueno, por aquí a ver, ¿qué más dicen? tú, te bajaste, pero gracias, a la conciencia que has creado, lograste no perder tu dignidad, y usaste la armadura divina, exactamente, debo entrar a una cita, y a las amo, más tarde hablamos un beso, bueno, mi muñeca linda, nos vemos, mañana seguimos hablando, del tema de la frecuencia, y mañana, vamos a hablar, de lo siguiente, vamos a decir, tienes que tomar, la responsabilidad, en tu vida, de todo, cuanto te sucede, yo ya entendí, que hay una frecuencia, y yo ya la puedo ver, yo ya sé, cómo mantenerme, en la frecuencia, celestial, yo ya, ya tengo, como el dial, el dial, es un número, es una frecuencia, de eso vamos a hablar mañana, es vivir, una rutina diaria, en armonía, con la voluntad, el deseo, constancia, perseverancia, y energías necesarias, para hacer realidad, tus sueños, más profundos, todo esto, con la finalidad, de adquirir, la sabiduría, con amor, hacia ti, y a los demás, sin juzgar, actuar en coherencia, entre lo que piensas, y sientes, es activar, en tu ADN, el código, de luz solar, es decir, un código, de luz, que contiene, todo el patrón genético, con decenas, de miles, de genes, cualidades, energías, y paquetes, de información necesarios, para crear el cielo, en la tierra, y poder vivir, en este lindo paraíso, la vida maravillosa, que te has imaginado, según dicen, se necesitaría, una enciclopedia, de mil volúmenes, para guardar, todos los datos, que contiene, el ADN, de una persona, mañana continuamos, con este tema, es una frecuencia, muchachas, es un número, es un dial, es una, y ahí, en ese dial, vas a encontrar gente, mira Luisa, nosotras ya, nos vemos despeinadas, desarregladas, no nos juzgamos, a mí lo que me da risa, y yo, ay, quién me la volvió así, quién me la ensució, venga para acá, yo la peino, yo la arreglo, yo peino, arreglo, arreglo a Marta, arreglo a Adriana, pero arreglo, miren que no es físicamente, es una cuestión energética, así como, así como Ana María dice, sí, yo me perdí la semana pasada, yo estuve despelucada, así como Ana María dice, así como Luisa dice, sí, yo también estaba perdida, yo también estaba despelucada, así como Marta dice, sí, yo también, cada una de ustedes, se va viendo, y así como yo les digo, venga, yo la arreglo, venga, yo la peino, venga mi amor, venga, venga, a mí, así con esa energía, así con ese afecto, y así con ese cariño, así físicamente, yo no esté tocándolas a ustedes, y arreglándolas, pero ustedes lo sienten, y ustedes pueden cuadrar esa energía, así como yo le digo, imagínese, esa mujer en esas escalas, y en ese centro energético, así mismo, es que existe una frecuencia, donde todo es bello y hermoso, les cuento que después de eso, hasta he terminado en buenos términos con las personas, he adquirido más personalidad, he adquirido más poder de decisión, he adquirido más respeto por mí misma, he adquirido más aprecio por mí misma, y soy una muy buena administradora, y yo creo que nosotros en esta tierra tenemos que ser responsables, y ser buenos administradores de los dones que Dios nos dio, y si Dios me dio a mí una casa, yo tengo que ser buena administradora de esa casa, y si Dios me dio a mí varias casas para yo rentar, yo tengo que ser buena administradora para rentar esas casas, yo tengo que saber tener personalidad, y eso no quiere decir que sea mala o que sea buena, simplemente me voy con lo legal, legal, office legal notice, no cumplió con los, hay unos contratos, hay unas normas, no cumplió, nos vamos a lo legal, bueno mi amor, chao, hablamos mañana, nos vemos mañana, chao, chao, ¡Gracias!